Muy bienvenidas dinosaurios y dinosaurios de las artes digitales, soy Magnomega y en este canal hablo sobre mis procesos de trabajo y temas de interés para artistas digitales. El día de hoy quiero compartirles cómo hice este osito ponqueto que hice hace un tiempo atrás, que fue parte de una comisión que me pidieron, que es uno de los primeros animales que me piden, así como animal-animal, que fue muy interesante de hacer. De hecho, esto todo fue transmitido en vivo en Twitch, así que si te interesa ver más workshops en vivo puedes encontrarme en Twitch, voy a dejar el link en la descripción de este video. Y para el tema de hoy día voy a hablar de un tema que nadie me pidió hablar, pero que tenía ganas yo de conversar. Se trata del tema de la envidia, la envidia entre los artistas que uno muchas veces se puede confundir con muchas veces admiración, pero que por dentro uno como que le pica el bichito y dice ¿Cómo lo harás? Debe ser un chino o alguna cosa así que uno piensa. Y bueno, yo creo que el tema este de lo que es la envidia es algo que realmente todos, todos hemos pasado, pasamos o de alguna forma ni siquiera nos enteramos de que tenemos este tipo de emociones. Y como hablamos con mi señora Sauria, ella me dice siempre de que las emociones son parte de un combustible, estoy completamente de acuerdo en ese sentido y que justamente la envidia puede ser un combustible bastante útil si uno lo sabe canalizar de una buena forma. Ahora, por lo general la envidia siempre está asociada con una emoción negativa y que claro, efectivamente si uno lo lleva a la emoción negativa tiene que ver con el hecho de prácticamente detestar o sentir ¿Por qué esta persona dibuja tan bien? ¿Por qué hace ese 3D? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no sé qué? ¡Ay no está tan bonito! ¡Ay no sé qué! Y empiezan un montón de cosas ahí como excusas, ¿sí? De que ¡Ay no! Si esta persona debe ser, no tiene nada más que hacer, ¿no? ¿Y si no vive con sus papás? ¡Ay no! Y empieza a haber como un desborde de cosas emocionales que al final son más que nada frustraciones propias en ese sentido. Sobre todo cuando uno siente envidia por alguien es porque hay una frustración dentro de uno que hace como aflorar ese deseo de que yo quisiera tener eso que tiene esta persona. Ya sea la calidad, el reconocimiento, etc. Ahora, si uno lo toma como por un lado positivo, es bueno tener esa envidia porque en cierta medida uno quiere progresar, quiere realmente tiene ambición de llegar mucho más lejos. El problema obviamente es cuando uno simplemente empieza a quejarse, a decir cosas negativas hacia esa persona, etc. En vez de mirarse uno mismo y empezar a decir, bueno, esta persona tiene tal y tal trabajo, yo quisiera lograr hacer esto. ¿Qué es los pasos que ha hecho? ¿Qué cosas me gustaría aprender de él? ¿Qué cosas me gustaría que tiene esta persona también poder tenerla yo? Y empezar a justamente hacer un trabajo interior en donde uno empieza a ver qué son las cosas que uno realmente quiere o por qué uno está envidiando a esa persona. Uno muchas veces ni siquiera sabe por qué envidia. Es como, ah, sí, no, a esta persona. Y a lo mejor dicen, ah, sí, está igual, no sé por qué, pero no tiene tan buena calidad, igual yo lo puedo hacer mejor, etc. Pero uno igual tiene una cierta envidia en cuanto a eso. Y darse cuenta el por qué uno está envidiando algo, un aspecto, ya sea de un artista o de otra persona, puede ser, como digo, una buena brújula para ir hacia donde uno realmente quiere ir. O también darse cuenta es como, bueno, ¿y por qué tengo envidia de esta persona? Si a lo mejor, efectivamente, quizás no me gusta tanto su trabajo o que esto, que lo otro. Empezar a soltar todo ese tipo de cosas. Porque al fin y al cabo, la envidia mal llevada es una energía negativa, es como un corrosivo, al fin y al cabo, que empieza a mermar emocionalmente a uno. Y por eso es tan importante que nosotros demos vuelta esta emoción, que es algo natural, ¿sí? No es como para decir, uy, soy envidioso, me siento mal por eso, no debería sentir estas cosas. Es que uno siente lo que tiene que sentir, ¿sí? Y lo que hay que hacer es analizar por qué siento esto, ¿sí? Eso vuelvo otra vez a repetir. Es muy importante analizar el por qué uno siente esta envidia hacia tal artista o tal persona. Porque, insisto, puede ser una muy buena brújula para saber qué es lo que uno quiere, qué es lo que envidia realmente de ese tipo de cosas. Y trabajar para poder lograr algo similar. Ahora, también hay que pensar, ¿sí? De que muchas veces uno envidia la vida de otros artistas. Porque también uno solamente ve todo como lo bonito, lo reconocido, las obras que tiene, la fama que puede tener algún artista en particular. Pero si uno empieza a buscar quizás su biografía, empieza a ver un poco más detrás por él, uno empieza a darse cuenta de que todo eso que tiene esa persona ha sido por sacrificio, ha sido mucho trabajo y he visto gente que a mí me pasa muchas veces, a veces soy muy envidioso. Y después cuando veo el trabajo que hay por detrás, trabajan 14, 16 horas al día, todos los días. Y claro, llegan a donde están porque a puro, puro trabajo y pulso muy, muy arduo. Entonces, es ponerse a pensar, ¿yo estoy dispuesto a hacer eso mismo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por tener esa fama o esa calidad, etcétera? Y muchas veces es como, no, la verdad es que no estoy dispuesto a quemar tanto. Quizás no me da el tiempo, quizás no me da la fuerza, no me dan las ganas. Y saber también decir, bueno, esta persona se ha ganado tal cosa, tiene mi respeto. Convertir la envidia en respeto es muy, muy importante porque también a uno lo pone en su lugar. En el sentido de que hay muchas veces que uno no logra tener todavía la madurez o no quiere tomar la responsabilidad que conlleva tener esa calidad o ese trabajo soñado, etcétera, que tienen otras personas. Entonces, ponerse a ver lo que hay por detrás, cuánto trabajo han puesto, cuántas ferias han ido a mostrar su trabajo, cuántos eventos han ido ahí a comerse que nadie les ha comprado nada, etcétera, y hasta convertirse en lo que son ahora. Es importante ver todo ese proceso y no solamente envidiar el momento en que están ahora que son reconocidos, sino que ver todos esos pasos entre medio que en verdad muchas veces las redes sociales enmascaran en cierta medida sin querer o muchas veces simplemente uno quiere compartir las cosas buenas, las bonitas que uno hace y se olvida de que también esas personas pasan por momentos amargos, por momentos en que nadie los conoce, en que todos dudan de ellos, etcétera, y que han sabido ellos salir adelante. Entonces, convertir lo que es esa envidia en una brújula y una forma también de respetar a esa persona ayuda mucho a sanarnos aún nosotros como artistas y nos enfoca realmente en nosotros, nuestro propio trabajo, que eso es lo importante al fin del día, porque nosotros podemos siempre envidiar o decir, uy, yo puedo hacer esto, yo lo haría mucho mejor que tú que lo otro, pero esa persona que ya está ahí lo ha hecho, lo ha trabajado, lo ha madurado y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. En vez de envidiar, de desear, de observar tanto hacia afuera, tenemos que sentarnos a trabajar. Es lo único que en verdad nos va a hacer que progresemos, ¿sí? Pero insisto, el envidiar es algo sumamente humano, sumamente normal, nos sirve como una brújula para decir realmente lo que deseamos o también para darnos cuenta qué cosas no queremos hacer o qué cosas no queremos dar nosotros como precio, pagar el precio para llegar hasta donde están estas personas. Insisto, yo envidio a muchas personas y con el tiempo, conociéndolas, escuchando, viendo, he cambiado esa envidia por respeto, por admiración y me he dedicado más a trabajar en mi propio trabajo, en mi propia obra, que tanto envidiar o desear o observar, incluso muchas veces cuando uno se queda pegado buscando referencias, buscando eso, al final uno empieza a ver tanta cosa desde afuera en vez de dedicarse realmente a progresar en tu propia obra, en ese sentido. Por eso yo siento que es tan importante, a pesar de que uno trabaje para otras personas, siempre dedicarse a sus propios proyectos personales, porque ahí es donde uno realmente va creciendo y donde uno puede ir tomando a estas personas que uno admira o que envidia, que puede ser más o menos similar, y ir agregando a nuestro propio trabajo, a nuestras propias cosas. En ese sentido, encuentro que todas las emociones, a pesar de que puedan ser negativas en un principio, pueden tener un lado positivo, se pueden convertir en algo positivo, y en este caso para mí la envidia es justamente el hecho de que nosotros necesitamos analizar todos los pasos que han llevado a esa persona a lo que está teniendo el día de hoy. Entonces puede ser una muy buena forma de encontrar los pasos para poder encontrar algo similar a lo que esa persona ha logrado con su esfuerzo y con su trabajo. Porque nadie, nadie que tenga reconocimiento es regalado. Porque el reconocimiento regalado, lo que puede hacer, dura muy poco. No tiene una, como podría decir, una proyección a largo tiempo, pero hay muchas personas que eso lo trabajan día a día, entonces eso es muy, muy importante que lo reconozcamos, reconozcamos que tenemos esas envidias y esas cosas, pero llevarlas hacia el lado positivo. Eso más que nada era una reflexión que tuve hace rato, tiempo que conversé con mi señora Saurio, y que ahora quería la verdad compartirles esta idea y estas cosas, porque como digo, yo mismo me he pillado con estos sentimientos, con personas que a veces envidio y no tengo idea realmente por qué, me pongo a pensar y es como, claro, esta persona está haciendo tal y tal cosa, reconocen por tal y tal cosa, y claro, lo primero es que, ah, este dibujo o este 3D no es tan bueno, yo lo haría mucho mejor. Sí, pero él está haciendo otra cosa, una constancia, o está haciendo varias cosas que yo no estoy haciendo, y que por eso está ganando ese reconocimiento. Y es como, ¿estoy dispuesto a hacer eso? No, la verdad es que no, prefiero hacer otras cosas, quiero dedicarme a hacer esto, otro, y decantar por qué estoy tomando ciertas decisiones y por qué esa otra persona también las toma. Entonces, como ese es el resultado que está teniendo esa persona y yo quiero tener otros resultados, quizás similares, pero por otro camino distinto, por uno que yo quiero formar. Entonces, eso es lo que yo he estado tratando de hacer con mis propias cosas. Obviamente, insisto, esto es una cosa humana, muy humana, yo creo, entre los artistas, yo creo que no hay ningún artista que no haya envidiado a alguien o que no tenga envidia, pero una cosa es sentir envidia y como tirar tierra o tirar mala vibra, mala onda a la gente alrededor. O sea, está ese dicho de que está la posibilidad de crear un edificio más alto que los otros o bien está la posibilidad de botar a todos los edificios de al lado para que solamente quede el tuyo en pie. O sea, hay una forma positiva de hacerlo, de crecer tú, de ser mejor persona, mejor artista, o bien tratar de hacer una cosa tóxica y arruinarle todo a tu alrededor. Lo cual, obviamente, eso genera muchas cosas malas porque al final te vas quedando solo, te vas quedando sin opciones, no creces. Entonces, es importante, insisto, darle vuelta a esos sentimientos que uno tiene, que son normales, que no hay que sentir culpa de tenerlos, pero sí hay que darlos vuelta y convertirlos en algo más positivo. Eso más que nada con esta reflexión que nadie pidió, pero yo quería dar. Y si te ha gustado este tipo de contenido, recuerda que puedes suscribirte al canal y encontrar un montón de videos. Ya no perdí la cuenta de cuántos videos ya hay en el canal. Creo que hay más de 100. Si tienen también algún tema que les gustaría que conversara, déjenmelo aquí en los comentarios. Aparte de que yo trato de responder a todos los comentarios, preguntas que ustedes me hacen, también me agradaría mucho que si tienen algún tema, me lo propongan y yo en futuros videos lo voy a poner. También recuerden que tengo un Twitch en donde normalmente una vez o dos veces por semana, incluso más, hago workshops en vivo de comisiones o trabajos personales donde también me pueden hacer preguntas en vivo y yo voy respondiéndolas todas ahí y mostrando también mi proceso de trabajo. Y ya hablando un poquito sobre el proceso que hice para este personaje, este oso, fue bastante entretenido porque hace mucho tiempo que no hacía un animal más o menos normal, por decirlo de alguna forma, a pesar de que este es un híbrido medio extraño entre oso hormiguero con cola de camaleón, es muy extraño, pero estuvo divertido porque era algo normal, no era así furry como tal y fue divertido trabajar en lo que es las texturas porque hacer el pelito y hacer estos efectos como de neón entre medio le daba un toque muy muy interesante. Fue la verdad que lo pasé bien trabajando y el cliente quedó muy contento. Lo que sí fue un desafío muy grande porque solamente tenía dos referencias y las dos referencias eran prácticamente las mismas, eran de costado. Entonces tuve que inventar muchos, inventar sobre la marcha, pero con un feedback continuo con el cliente, o sea, una retroalimentación, yo le mandaba las imágenes que había hecho de modelado, él me daba ciertas correcciones, yo las arreglé. Pudimos llegar rápidamente a buen puerto y creo que fue un resultado, no es el mejor trabajo que he hecho, pero creo que es un resultado que le gustó al cliente y que la verdad sentimos que funcionó bien. Así que no tengo mucho más que decir, la verdad con este proceso fue bastante como, ¿cómo podría decirlo? El proceso fue bastante suave, no hubo problemas entre medio, así que fue bastante rápido realmente. Bueno, eso más que nada con este proyecto, ya en el próximo video vamos a mostrar otra escultura ya personal de que he hecho, así que pronto voy a subir eso. Y recuerden, si tienen algún tema que les gustaría que hablara, déjenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de estos videos. Eso, muchas gracias, que tengan muy buen día o buenas noches a la hora que sea en que estén en sus países o en sus lugares. Cuídense mucho y que estén muy bien. Chau, chau.